En este vídeo te voy a explicar las alteraciones emocionales que afectan al útero. Y este es un problema, el de las disfunciones y alteraciones ginecológicas frecuentísimamente arraigado en la sociedad moderna. A veces oigo, o escucho a pacientes, incluso a médicos, que el dolor de regla es algo normal, o que las disfunciones ginecológicas de regla en general, dolores, alteración de la regularidad, es algo normal. Yo puntualizaría que es algo habitual, pero no es fisiológico, no es normal. Lo mismo que no te duele al tragar, o no te duele al respirar, no te tiene por qué duele al reglar. Otra vez que sea muy habitual y esté muy extendido en la sociedad de hoy en día. Y eso veremos que tiene otros factores, entre ellos emocionales y también alimentarios. Es importante para el nivel del fisioterapeuta conocer bien este tipo de disfunciones y de dónde provienen, porque son frecuentísimos los problemas ginecológicos de útero, por ejemplo, que repercuten en la espalda. Yo veo muy frecuente como fisioterapeuta que me consulta, vienen muchas mujeres con dolores de trocantilitis derecha, dolores en la otendinitis en la pata de ganso, que es la zona interna de la rodilla, sobre todo más frecuentemente en la derecha, pues en las dos, en el caso de la pata de ganso, pero más frecuentemente en la derecha, pero trocantilitis en la derecha, ciáticas derechas, incluso hernias discales, de muy difícil solución, que algunos incluso acaban operando, hernias discales a nivel de la L5-S1 al lado derecho casi siempre, se acaban operando porque las tratan de forma asintomática, con antiinflamatorios, o solamente el fisioterapeuta lo puede abordar muy bien, muy convenientemente, con terapia manual, con osteopatía, pero a veces como el problema viene, o el origen está en una disfunción del útero, en una alteración del útero, el problema no termina de remitir y vuelve y vuelve y acaba agarrabándose. Quiero decir también, puntualizar, que estamos hablando de una disfunción del útero, no de una enfermedad. Por ejemplo, un cáncer en el útero no va a provocar una ciática derecha. Sin embargo, una simple regla dolorosa, una irregularidad, una regla demasiado corta para esa persona o demasiado larga, alguna de ese tipo de alteración, esas son los problemas, que muy frecuentemente pueden dar problemas en la espalda, como pueden dar problemas de cabeza, sabrás, o por muchas personas que conoces, por muchas mujeres que conozcas, que con la regla muchas mujeres les vuelven la cabeza. Esto es una alteración y una disfunción que se puede corrager. Y los problemas de espalda que vienen de la regla también. Por lo tanto, vamos a empezar con el vídeo, o vamos a empezar con el tema que nos ocupa, que es qué emociones alteran el funcionamiento ginecológico y del útero. Nos basamos en la teoría de los cinco elementos, como veis en la pantalla, que dice que hay cinco grupos de elementos y que cada elemento tiene una serie de órganos secundarios. Por ejemplo, en el caso del riñón y vejiga, el útero sería un órgano secundario, un órgano que pertenece al elemento agua de la medicina china, riñón y vejiga. Y todo lo que le pase al riñón y vejiga puede acabar repercutiendo en el útero. La salud depende de nuestro organismo del equilibrio del buen flujo de energía entre estos órganos, que sea un flujo correcto y armónico. ¿Qué altera el funcionamiento del útero? Pues en primer lugar, como veis en la pantalla, una emoción vinculada al riñón y vejiga, que son los miedos, la inseguridad, la falta de autoestima, la desesperanza. Pero para que llegue al útero esta alteración tiene que estar en relación con la procreación, con la maternidad, con el sentimiento de generar descendencia intrínseco a la mujer y al hombre, pero en el caso del útero a la mujer. Es cierto que hoy en día esto está muy reñido, este sentimiento y esta función está muy reñida con la sociedad moderna, donde la mujer casi tiene que ocupar el rol suyo de mujer más el del hombre, más el de trabajar fuera de casa. Es lo que se llama en medicina china la androgenización de la mujer en el mundo occidental. Esto afecta prácticamente a todas las mujeres. No es un factor único. Es un caldo de cultivo para que hoy en día haya muchos problemas ginecológicos y muchos problemas de arregla. Luego tiene que haber un miedo concreto, un miedo a ser madre, un miedo a no valer, un miedo a no cumplir. Miedos en ese sentido terminan por afectar al útero. Y luego, como veremos, también hay otros factores indirectos que paso a explicar en continuación. Pero yo quiero que entiendas que estos problemas de útero, frecuentísimamente los veo en mi consulta, que generan muchísimos problemas de espalda. En mujeres que no saben que su desarrollo ginecológico le puede perjudicar en la espalda. Habría un segundo mecanismo que hoy en día es menos frecuente. Que son los apegos y la melancolía que influyen sobre el pulmón intestino grueso y estos derivan su mala energía sobre el útero. Estos apegos y la melancolía siempre en relación con la maternidad. Por ejemplo, ayer mismo tuve una mujer que venía con una ciática de una hernia discal derecha. Jamás le había dolió la espalda. Le empezó el dolor de la ciática sin hacer ningún tipo de ejercicio y claramente estaba vinculado, después de hablarlo mucho rato, a que sus dos hijos habían ido de casa, habían ya acabado sus estudios y se iban a trabajar a otros países. Y esto esta mujer no lo estaba asumiendo. Le suponía una melancolía de la vida familiar con sus hijos que le estaba afectando, por la energía que genera esto en pulmón intestino grueso, acá afectaba secundariamente a riñón y vejiga y a útero. Y estaba dándole una ciática y una hernia discal. El digerir este abandono del nido materno por parte de los hijos es fundamental. Por tanto, es fundamental que esa paciente se diera cuenta de dónde le venía el problema y junto con una terapia manual sencilla, unos desbloqueos en las vértebras lumbares, el problema seguramente, como me ha pasado en otras ocasiones, va a evolucionar positivamente. Este es un caso típico de apego a la melancolía en relación con la maternidad o con los hijos o con muertes de hijos. El apego a un hijo que se me murió y que no consigo asumir y no consigo digerir. Habría un tercer mecanismo por el cual también puede afectarse el útero a través del riñón y vejiga y llegar al útero, que sería la afectación del hígado y la vesícula biliar. Los órganos se alteran por el enfado, la rabia, el estrés, la amargura, los disgustos. El estrés de hoy en día simplemente puede acabar afectando al hígado y al vesícula biliar, sobre todo en relación, en el caso de la mujer, con el estrés o bien con temas sexuales, con algún tipo de trauma sexual o simplemente el estrés de vida de hoy en día que llevan muchas mujeres, como he dicho antes, por el rol que llevan de mujer ama de casa más el de mujer trabajadora. Este estrés, bien en el estilo de vida normal o bien en relación con problemas sexuales, acaba afectando a hígado y a vesícula biliar y hace que la energía que tenga que proceder de riñón, vejiga y útero no fluya bien. Y por tanto ahí hay un atasco de energía que acaba afectando frecuentemente a la mujer al útero. Este es un problema frecuente en la mujer de hoy en día y que, como te digo, acaba afectando a muchos, a muchísimos problemas de espalda. En cualquier caso también quiero que entiendas que el útero al final es un órgano al cual también le repercute mucho la falta de ejercicio físico, el sedentarismo tan frecuente de hoy en día. Y también la alimentación, evidentemente. Una alimentación con muchos tóxicos, con mucha carne roja, con mucho embutido. La leche y el queso repercuten muy directamente en el funcionamiento uterino. Y hay muchísimos estudios en universidades que hablan de esto, que no se les quiere dar suficientemente auge porque es ir en contra de un alimento que había sido tan venerado como la leche. La leche genera muchísimos problemas uterinos y que acaban derivando en problemas de espalda. Problemas ginecológicos y luego problemas de espalda. Es decir, la alimentación en general es importante. Por eso, si quieres saber más sobre estas disfunciones, sobre esta de útero y cómo repercute en la espalda o otro tipo de disfunciones y sobre todo cómo tratarlas con plantas medicinales y con una nutrición adecuada, busca en este tu portal de fisioterapia online. Gracias por ver el video.